Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes y una de las frases que podemos encontrar en el lugar que estamos el día de hoy, que es la doña, es la primera obligación de un ser humano es ser feliz y la segunda es hacer feliz a los demás. Y con estas frasecitas tan padres que nos encontramos el día de hoy, estamos disfrutando de este último programa del año, pero quiero dar la bienvenida igual a mis compañeros, Violeta, Diana, Nino, Matías, que están el día de hoy con nosotros y que vamos a pasaros un momento muy, muy agradable. Así es, muy buenos días, buenos días a todos y qué gusto estar aquí. Qué gusto. Qué rico venir a disfrutar algo diferente para cerrar el año, ¿verdad? Y con un ambiente muy agradable, muy familiar, la verdad se siente uno como en casa y muy a gusto, un buen lugar para terminar el año. Muy contentas aquí. Para terminar el año, ya se pasó el año, qué rato. Ya se pasó el año, ¿no? Pero es una excelente opción para que toda la gente que pueda venir a disfrutar, que más adelante vamos a tener una entrevista con el dueño del lugar, que bueno, es una persona muy querida por todos nosotros, don Arturo Tamayo. Si le suena el apellido, bueno, es papá de Dianita, que nos abrió las puertas de este hermosísimo lugar y que bueno, ahorita vamos a empezar. A ver si no lo espantamos, ¿eh? A ver si no lo espantamos. Va a decir, esos son tus compañeros de trabajo. Tú porque estás bendito entre las mujeres, María, qué suertudo. Sí. No vamos a espantar porque traemos mucha amor. Oye, yo puedo ser este menos filósofo que tú, pero hay otra frase que dice, camarón que se duerme amanece en cóctel. Lo vamos a comer en un ratito más, ¿no? En un ratito más, sí es. Creo que lo más esplito de eso también es la tensión, ¿eh? Porque debe decir que a veces vamos a lugares que es, son muy ricas la comida, pero la tensión a veces como que le falta. Pero aquí creo que está completo todo, la comida, la tensión y más que nada que se siente un lugar muy cálido, ¿no? Esa es la parte más padre. Hay una frase que dice ahí, la mesa de los guapos, o sea, que sí estamos. Nos vieron, nos vieron. Exactamente. No, la verdad no es porque sea de mi papá, pero yo creo que sí se fija mucho en esos pequeños detalles, que la gente esté bien atendida, el área de niños, o sea, a veces yo le digo, pero eso, ¿qué tiene que ver? No tiene que ver mucho, o sea, se fija en cada detalle. Son el tesoro de una familia. De comida, todo, entonces se los recomiendo, la verdad. Más adelantito estará con nosotros don Arturo, que nos hablará de todo el menú que tiene, los horarios de los cuales está abierto y de lo que ustedes van a disfrutar. Nosotros vamos a comirlo aquí, a saborearlo. Pero Matías, ¿qué te parece si empezamos? Yo empecé probando el café. Ay, qué rico, ¿no? Estamos rico. Empezamos con el tema, ¿qué tema nos traes el día de hoy? Pues la idea es retomar esta forma en la cual conectamos con nuestros propósitos. Llevamos algunos programas hablando de rituales, hablando de bonitos esquemas de pensamiento que podemos establecer para esta nueva fecha y en este caso voy a hablar de más que un ritual, una actividad que se ha vuelto costumbre dentro de todas estas costumbres o tradiciones que seguimos cuando acaba un año. Estamos acostumbrados quizás a comer las 12 uvas, por ejemplo, a estar pendiente de las campanadas para el nuevo año. Pero hay una actividad que se me hace muy interesante que es el tema de las 12 metas o los 12 propósitos. Es decir, antes de que termine el año establecernos 12 puntos interesantes que queremos mejorar, cambiar en nuestra vida. Siempre pensando no en lo malo que queremos dejar porque eso ya lo despedimos con el año viejo, sino más bien enfocarnos a 12 pensamientos positivos que nosotros querramos lograr. Decimos 12 porque es más fácil como que establecerlo en la línea del tiempo de los 12 meses, ¿no es cierto? Exactamente, empezar por mes. No propósitos sino pensamientos en sí. Pensamientos con cosas que tú quieras lograr, claro. Como metas, ¿no? Con metas, con propósitos. Me refiero a pensamientos porque a veces no solo es material lo que queremos lograr. Puede ser mejorar algo, algún aspecto. Alguna relación. Alguna relación, exactamente. Algún aspecto de mí mismo. Cosas que tengan que ver, ¿no? A lo mejor con un vehículo, una casa o un mejor bien o cosas así. Y qué bueno que lo mencionas porque a veces ya estamos con las 12 uvas tratando en ese momento como de qué era lo que yo quería para el siguiente año. Ese es un problema. Y entonces empiezas a pensar así en negativo, no en positivo porque no lo has pensado antes como tú dices. Y no le dimos tiempo a la maravilla del universo de enterarse de aquello que queremos. Eso es interesante. Nos atragantamos, ¿no? Con las uvas y los pensamientos. Obviamente estás pensando en quitarle los granitos a los huesitos. O ganarle a la vecina, ¿no? Que yo creo que es lo más importante para empezar el año. De que no eres consciente, que realmente lo estás tomando como los típicos, este, ay, el coche y otra casa y otro trabajo. Y más dinero. Y al final, o sea, como no eres consciente y no le pones la intención y la fuerza, como dice Matías, pues no sucede. Y los niveles de frustración son grandes cuando ves que no lo logras. Entonces, vamos a empezar por cosas que estén a nuestro alcance porque eso es mucho más satisfactorio para nosotros. Podemos entonces agarrar 12 papelitos blancos y escribir en cada uno de ellos nuestros propósitos. Ahora, esto no es necesario hacerlo sentándose ahorita y terminar con los 12 papelitos. Tenemos tiempo, todavía no es 31. Entonces, en estos días, dos, tres días que nos están faltando, cada vez que se nos ocurre algo, agarrar nuestra agenda o agarrar nuestro teléfono y anotar ese propósito. Cosa de que cuando tengamos los 12, ahora sí, los pasemos a los 12 papelitos. Entonces, los vamos a doblar y vamos a necesitar una cajita, puede ser un cofre de madera, puede ser de metal, puede ser alguna artesanía, puede ser cualquier cajita donde podamos saber que ahí va a ir nuestro tesoro del siguiente año. Entonces, esos 12 papelitos, la idea es hacer una pequeña meditación. Entonces, esto lo hacemos al 31. Yo recomiendo hacerlo antes de que toda la locura del festejo esté sobre nosotros. Oye, sí, porque si no, ya no hay tiempo. En plena fiesta. Claro, no, eso sí. Una chalute que vaya a decir. Y los sobrinos corriendo por todos lados, no, no funciona. No, no funciona. Entonces, yo recomiendo esto hacerlo en la tardecita del 31, cosa de que cuando nos llegue la noche ya no tengamos ese pendiente. Y lo que podemos hacer en la noche con las uvas es reiterar esos pedidos o aquellos que nos acordamos. Pero nuestro verdadero ejercicio de metas ya está realizado antes del fin de año. Entonces, los ponemos en un cofrecito, una velita blanca, una pequeña meditación, una visualización. Imaginarnos que eso está pasando en tiempo presente en nosotros. Y con eso es suficiente. Hay algo que es importante y que a mí me gustaría es que el cofrecito tuviera una manera de estar bajo candado. O tuviera una manera de estar bajo llave. Porque el objetivo de esto es dejar eso cerrado durante todo el siguiente año para cuando llegue el 25, 26 de diciembre del 2015 abrirlo y ver cómo nos fue con nuestras metas. Eso es muy, muy padre, ¿no? Porque a veces te sorprendes. Nosotros cuando en el coaching manejamos lo que es tu carta de metas y todo eso, o sea, cuando haces una visualización, puede ser a 5 años, 10 años o lo que sea, y la dejas ahí. Y de repente cuando ya la puedes llegar a leer tiempo después, sí te sorprende. Te encuentras con todo lo que lograste. Y esto que pasó y cosas así que te llegan a sorprender en determinado momento. Exacto. Hay veces que tienes alguna meta y te vas desviando y dices, ¿y qué pasó con esta meta? Se te olvida esta meta por distraerte en otras cosas que no van de acuerdo a tu visión, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo más importante de esto es que nosotros, esa parte de meditar, de esa parte de analizar y más que nada, ¿qué es verdaderamente lo que quieres y a dónde quieres llegar? Ese tiempo creo que nos venimos tan acelerados, vivimos tan desesperados, vivimos... Que no nos detenemos. Y en cosas de que vamos a hacer la fiesta y el pastel y que la comida y que esto, y en esa parte espiritual y esa parte emocional, yo creo que eso es algo muy importante. Meditar siempre va a ser revelador, así sea una meditación de las más profundas o sea de las más rápidas, pero meditar siempre va a ser revelador para nosotros, ¿no? Algo interesante de este cofrecito, una vez que está listo, es dejarlo a la vista, tropezarnos con él en el año. Si bien no vamos a tener acceso a lo que hay dentro, para que lo que tú decías, el factor sorpresa, que tanto concreté al final del año, pero sí tenerlo ahí en algún lugar en donde todos los días ver el cofrecito sea un disparador mental de las cosas en las cuales me tengo que enfocar, ¿no? O que son prioridades, exactamente, ¿no? Entonces, yo recomiendo eso, es un ritual muy simple, es algo que se hace con poquitos elementos en casa y que al final del año lo abrimos para ver qué tenemos que agradecer de lo logrado, que eso también es interesante. Quienes hayan hecho las metas del año 2014, están en el momento de agradecer. Y sería también padre, Matías, no se pueda llegar a hacer, hacerlo en familia, ¿no? Como papás, hijos y todos, o sea, ¿qué esperamos de la familia durante este año? ¿Y qué es lo que queremos lograr? No sé, mejor comunicación, amor, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sería padre igual. Y de hecho, aparte, se puede hacer en familia este ritual, cada quien con sus papelitos, sus cofrecitos. Entonces, es realmente más que un ritual, una actividad en la cual nos enfocamos y nos proponemos cosas y que, bueno, después las podremos reforzar con las uvas, con las campanadas, con todas estas supersticiones, ¿no? De hacer la maleta, de barrer la casa, en fin, todo lo que se hace a final de año, pero, bueno, esto es interesante. Y luego mucha gente dice, comenta, es que ¿cómo va a ser posible? ¿Es como magia o qué? Pero sí creo que verdaderamente es como magia el hacer esta meditación, visualización y escribir tus metas, es hacer que suceda, ¿no? Poner al universo para que conspire a favor de uno. Así es, y así es. Todo lo que está en nuestra mente puede estar en nuestro mundo material. Eso está comprobado. Todo lo que existe es una consecuencia de nuestros pensamientos. Entonces, el secreto está en cuidar nuestros pensamientos. Efectivamente. Oye, Matías, y para toda la gente que nos está viendo, que quiera saber más de rituales, ¿en qué página te pueden encontrar? Estamos en Facebook como Instituto Mexicano de Parapsicología, ahí nos pueden encontrar. O en nuestra página web que es www.imexpar.com. Ahí estamos. Las siglas de Instituto Mexicano de Parapsicología, ahí estamos. Y ahí van a encontrar muchísimos rituales y todo lo que requieren. Sí, y formas de contacto, si no, o todo lo que requieran. Así que los espero. Bueno, pues, ¿qué les parece? Vamos a ver un pequeñísimo corte comercial porque ahorita nos van a poner algo de comer y tenemos hambre. Sí. ¿Qué tal, amigas? Aquí estamos entre nosotras y tenemos a nuestro amigo, nuestro invitado, y más que nada a la persona que todos estamos muy, muy contentos porque es nuestro jefe. El licenciado Eduardo Toledo. Hola, Nino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido, jefe. Muchas gracias. Estamos como intimidadas, ¿no? Como que nadie se va a soltar. Quieren que lo regañen, o sea, no. Sí, sí, no, no, lo regañen. Es todo tuyo. ¿Qué le podemos preguntar? ¿Podemos? ¿No podemos? Si todo lo que quieran, realmente hay transparencia en Canal 10. Bueno, pues, obviamente, pues, la intención de invitar al licenciado es, pues, también hacer un recuento de todo lo que hemos vivido durante este año, todo lo que hemos pasado y lo que nos depara el 2015 como canal, ¿no? Yo creo que están habiendo muchísimos cambios y yo creo que esto es para mejorar, ¿no? Porque día a día vamos sumando y queremos ser un canal que entre en el gusto de toda la gente que nos ve en la península y ahora sí que puedo presumir que más allá. Sí, la verdad, sí, muchas gracias, Ibet. Sí, definitivamente lo que estamos haciendo ahora en Canal 10, bueno, yo creo que el público ya se ha dado cuenta de un loguito que debe de estar por aquí, de este lado, que es este de aquí. Es el nuevo cambio de la imagen del logo de Canal 10, dado a que se acerca el 2015. Todo el mundo, de alguna forma, mercadológicamente y empresarialmente, siempre está el lema de renovar o morir. Entonces, dado a esto, pues, obvio, nosotros como empresa que da imagen, pues tenemos que estarnos renovando constantemente y uno de esos, bueno, fue el cambio de logo. Entonces, la gente ya sabe cómo identificarnos, que quedó muy padre el logo, como pueden ustedes ver, sí, ahí donde vean el 10, ahí estamos nosotros. Así es. Efectivamente, y bueno, pues eso también es el ir sumando nuevos proyectos que se varán durante el próximo 2015 y consolidar los que ya están, ¿no? Sobre todo en el caso, por ejemplo, de entre nosotras que también seguirán habiendo cambios. En fin, nada más digo cambios. No sé, van a haber conductoras nuevas. Ya hay casi, ya hay a Diana. Ya ya están haciéndose casi nuevos, ya para conductoras nuevas. No, realmente en el, ahora en el 2014, digamos, dentro de las cosas nuevas, hubieron dos programas nuevos, que es, por ejemplo, el de Divina Maldad, con Mauricio Cervera. Que, que dado al conocimiento que él tiene y su frescura, su picardía y todo, realmente ha sido un programa el cual a mucha gente le ha gustado, sobre todo en Chetumal hay mucha gente que lo ve. Obviamente aquí en Mérida por el reconocimiento que él tiene. Acá es muy conocido. Es un personaje. Pero que es un personaje muy reconocido. Muy peculiar, ¿eh? Y es todo un personaje. Lo adoramos, Mauricio. En Chetumal y, pues, en todo, en todo, realmente de la gente que me ha encontrado, tanto en Quintana Roo, Campeche y aquí, en el caso de, de este nuevo proyecto, no sin hacer menos de los anteriores, sino hablando de los proyectos nuevos, el de Mauricio ha tenido una presentación muy, muy buena. Ha sido muy acogido por la gente, les ha gustado. Al igual, otro de los proyectos nuevos que se dieron en el 2014 fue el de A Toda Banda, que es de música grupera. Era algo que el canal le hacía falta ese giro o, digamos, ese nicho de mercado el que no habíamos atacado. En algún momento ya había habido un programa de corte grupero, pero por cuestiones de ediciones tuvo que salir del aire. Y, bueno, se retomó ahora con otro nombre, que es el de A Toda Banda, con nuestro amigo Andrés. Sí, y qué bueno, porque hay mucha gente que le gusta todo este género grupero, acá incluso en Mérida, que a veces pensaríamos que solo en el norte y no. Y entonces, el encontrar a través de nuestro canal este tipo de programas, yo creo que les ha dejado muy a gusto. Yo creo que también enriquece al canal, ¿no? Tener todo un poco de género para señoras, no sé, para Mauri, más chavos, para la banda. Entonces, eso yo creo que enriquece al canal el género. Es darles equilibrio, ¿no? Darles el gusto a todos, porque al final, obviamente, el canal viene de Quintana Roo y estaba hecho para el gusto de los quintanarroenses. Si hoy día, pues ya estamos en Mérida, en lo que es Yucatán, en Campeche también, entonces estamos fusionando y próximamente, pues también haremos cosas en Campeche, ¿no es así? Sí, o sea, ya este próximo, en el 2015, pues se viene ya a hacer más proyectos, más dirigidos un poquito hacia Campeche y empezar a hacer grabaciones en Campeche. Campeche se queda un poquito, pues sí en la atención de parte del canal, ¿no? No porque sea, tener en cuenta que sea un estado que no lo querramos ni nada que ver, sino realmente conforme es un proceso para nosotros, pues fue el de cubrir todo Quintana Roo. Todo todo, los aspectos. Y yo creo que posteriormente fue la parte de Yucatán, cuando entramos, bueno, a la península Yucatán, el estado de Yucatán, era el siguiente paso, darle la fuerza al estado de Yucatán. Ya lo estamos logrando, ya los números nos lo están diciendo que estamos en muy buena posición en rating, tanto como canal, con los demás canales locales que se encuentran en la ciudad de Mérida, como con los demás canales que están dentro del sistema de cable, que hay muchas otras cadenas, y se está posicionando muy bien el canal y en el gusto de la gente. Entonces, pues ya estamos logrando esa unidad, ese rating en Yucatán. Bueno, ahora, ¿qué sigue? El siguiente proceso es expandirse. Y expandirse ya la parte de Campeche para igual empezar a cubrir esos espacios. Y es padre, ¿no? Porque de repente que la gente de Campeche te contacte y te diga, ¿sabes qué? Me gustaría que lleven este programa y todo lo demás. Y empezar a conocer también a las personalidades que se encuentran. Parte de lo que hacemos aquí entre nosotros es también, entre nosotras, entrevistar a mujeres y a hombres que han hecho algo y han marcado algo en lo que viene siendo en su vida laboral y que solamente también son gente que crea empleos, ¿no? Sí, o sea, de lo que estábamos comentando, por ejemplo, ahorita en estos últimos meses estamos yendo tanto a la ciudad de Campeche, hemos estado yendo a la ciudad de Champotón, que se están generando y estamos viendo cómo empezar a hacer alianzas con empresas que están allá, con otros empresarios para ir haciendo realmente un lema que nosotros estuvimos utilizando. Al principio, cuando abrimos esta apertura de Yucatán y Campeche, era reuniendo la península. Ah, qué bonito. Y reuniendo la península era porque, pues bueno, hace muchos años era sólo un estado, un país, lo que venía siendo la península de Yucatán y que posiblemente con el tiempo se dividió en tres estados, ¿no? Y qué bueno, a mí sí me gustaría comentar, yo tengo muchos familiares campechanos, gente muy cálida, que me han comentado cuánto les gusta nuestro programa y el canal, que sí lo ven, y hablo de bastante gente que generalmente viajan acá luego a Mérida a estar cercanos a nosotros, ¿no? Sí, definitivo. La cercanía que tienen los campechanos con el estado de Yucatán es un enlace muy directo, tanto ya sea por cuestión médica, por cuestión de abastecimiento de encompras, que ya ellos están teniendo muchas tiendas, mucha apertura, pero hay una cercanía muy grande y bueno, entre Yucatán y Quintana Roo al igual hay una cercanía muy fuerte. Realmente lo que sucede entre los tres estados, lo que le sucede a cada uno, le impacta al otro, ¿no? Ya sea bueno o malo, de alguna forma los impacta. Pues de verdad ha sido un placer que nos haya acompañado y también darle un agradecimiento muy especial a toda la parte de producción que ha estado con nosotros, que Tato, a Carlos, a Cristian, que nos acompaña también en las conducciones fuera, a Mañé, que siempre está ahí dando lata, a Arturo Lupercio y toda su gente hermosísima y sobre todo también al ingeniero Eduardo Toledo Parra porque ha estado creyendo en este proyecto, ha estado igual apoyándonos en todo y al ingeniero Carlos Toledo que también solamente es nuestro director y pues le damos las gracias por siempre todo el apoyo y sobre todo a usted que siempre está aquí con nosotros. Gracias, gracias por su confianza en nosotros, por todo este año. No se preocupen, no hay nuevos castings. Bueno, pues con esta duda de los castings nosotras nos vamos y continuamos aquí entre nosotras. Pues ya estamos de regreso y de verdad estamos saboreando estos deliciosos platillos, de verdad. Don Arturo, es un placer estar con usted. Bueno, es una personalidad, de verdad es muy grato siempre platicar y todo, te diviertes muchísimo. Aparte es un señor que tiene mucha sabiduría, que de repente te da tus tis, así bajita la mano, pero de verdad es muy padre y el hecho que nos haya abierto las puertas de su restaurante, La Doña, para que nosotros cerráramos este año entre nosotras, de verdad le agradecemos muchísimo el día de hoy y pues sobre todo la comida que todos están esperando ya, que terminemos de grabar para seguir comiendo sin pausas. Nosotras ya adelantamos, debe decir que está exquisito y eso es padre, porque aparte de que estamos comiendo rico, estamos súper apapachados y eso es padre, porque aparte usted, el hecho de que a veces no solamente es el dueño, si está tan involucrado y tiene ese compromiso, tanto con las personas que venimos como su personal y eso se siente y es amabilidad. Muchas felicidades. Muchas gracias y aquí son bienvenidos, la intención de nosotros es que todos los comensales se vayan contentos. Y aparte coméntenos don Artur, ¿cuál es el menú que hay? O sea, ¿qué es lo que podemos encontrarnos al venir aquí? ¿Y los horarios? ¿Qué manera? Bueno, el menú lo tratamos de tener variado, es comida mexicana, barbacoa. Que de verdad, ahorita que dice la barbacoa, yo por lo general no me gusta la barbacoa, el olor y todo lo demás, es una sensación que de repente como que no. Y ahorita la probé y está deliciosa, de verdad, felicidades, está muy rica el sabor, todo. ¿Cómo es el estilo de la barbacoa? Porque me dice que tiene un tipo para hacer diferente la barbacoa. Sí, lo que sucede es que en la receta de la barbacoa hay varios factores que tienen incidencia en el sabor. Por decir algo, yo no sabía que el carnero, el borrego, con la receta de la barbacoa, si tiene más de seis meses de edad, el sabor de la carne cambia. Es un micrófono nada más, un poquito más cerca. La dureza, es más suave la carne de cinco a seis meses, pero es más cara, es más calidad. Entonces, muchas veces comes barbacoa en cualquier lado, no hablo mal de nadie, ya estoy diciendo lo que pasa. Y la carne con la que hace en la barbacoa no es la adecuada para que salga una buena barbacoa, es como si yo quisiera hacer, no sé, lechón con un cerdo ya grande. De madurito, ¿no? Pues no, exactamente. Entonces, la receta, son varios factores. De por sí la carne del carnero es fuerte el sabor y si le ponen unos condimentos más fuertes, pues el paladar ya no resiste. Entonces tenemos cuidado de hacer la barbacoa como es la receta original. Eso es lo importante. La original de lo que hacen en el estado de Hidalgo, en el estado de México. Todos se atribuyen que son los originales. Yo no sé, yo no fui, yo no estaba. Pero lo que vemos de esto, a todo mundo le gusta. Es lo original y realmente el saborearlo no te deja ese sabor, como dicen otros lugares. Mariscoso, ¿no? Sí, no, está muy rico. Y el hecho que sea la receta original y los productos de calidad, eso marca yo creo que la diferencia de lo que pueden encontrar aquí en La Doña que en cualquier otro lugar. Sí, también nosotros tenemos mucho cuidado con la calidad de la materia prima. Puede haber crema que cueste 20 pesos el litro y otra que cueste 50, ¿verdad? Nosotros tratamos de buscar la calidad aunque cueste más, pero que la gente se vaya contenta con lo que come. La barbacoa, las carnitas estilo Michoacán. ¡Qué rico! Tenemos el pozole, también menudo de res, la famosa pancita. Quesadillas de champiñones, de papas con chorizo, de rajas. O sea, está variado. Para soltarse el chongo, ¿no? Es comida mexicana. Ahora lo tratamos de hacer con higiene, lo tratamos de hacer con la mejor de las atenciones. Y yo creo que una de las ventajas es que estamos muy conscientes que ahora en la ciudad de Mérida ya tenemos gente de todas partes de la república, ya tenemos de todos lados, desde el norte, desde a mitad de la república, y mucha gente busca esto, lo tradicional, porque es como nos pasa a nosotros. Queremos, vamos a México y queremos comer la cochinita tal y como la comemos en casa. Y yo creo que usted se ha preocupado que la gente del norte, la gente que está en el centro del país, que coma como ellos se acostumbran, con el sabor que ellos se acostumbran. Y eso, no en cualquier lado. Sí, pero yo pienso que sí tiene cierta trascendencia, pero no es tan determinante, porque la gente de Mérida le gusta esto. Yo no siento que sea esta comida porque vengan personas de otro lugar y que se sientan identificadas en Mérida comiendo lo que comían en sus lugares de origen. Nuestra intención es que la comida mexicana se pueda exponenciar en todo su esplendor. Y para todos. Sí, que no sea pura comida yucateca o pura comida de sonorense. Así no, véanos a nosotras qué bien estamos comiendo. Ahora, hay algo que me gustaría referir, porque no lo saben. Este restaurante se llama La Doña, porque estamos tratando de darle tributo a todas las mujeres de toda la República Mexicana, porque las abuelitas, las tías, las hermanas, son quienes han hecho la gastronomía mexicana, la riqueza de la gastronomía mexicana, la hacen las abuelitas, las han hecho las tías, toda la gente que cotidianamente hacen la comida en su casa. Y el reconocimiento de esa comida es a nivel internacional, pero nadie le rinde tributo a las mujeres. ¿Quién lo hace, no? A quienes lo hacemos. Como dicen, La Doña, a un nivel. Por eso nosotros se llaman La Doña. Hay más aquí en Mérida. Todos, oiga Doña o Don, es mucho la Doña y el Don. Doña, oiga Doña. Todos tenemos una Doña en casa, ¿no? Pues hay que darle tributo, realmente viniendo también a comer de esta deliciosa gastronomía, de este… Bueno, estos palatillos que de verdad… Yo tomara una foto en este momento para que vean a Diana y a Violeta. Es más, la voy a tomar y luego la que la pongan para que vean. En su esplendor, o sea, mientras nosotras sí estamos trabajando, no quisieron venir a grabar porque querían comer con la pena. Y más que nada que estaban picadas comiendo y acá mi amiga vio, le dijo, yo quiero de esto, de esto, de esto, de esto. Y ya se fue creo que hasta la cocina a preguntar qué más hay, porque también de eso quiere ver. Sí, la tía, como tenía compromiso, se llevó su tacatito. Dijo, con permiso, yo me voy y me retiro. De verdad, don Arturo, la dirección, ¿dónde se encuentran ubicados? Es calle 40, número 500, por 27 y 29, fraccionamiento Los Pinos, a dos calles de la Macroplaza. ¿Qué horario se está manejando? Abrimos domingo y lunes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Qué rico. Martes descansamos, pero a partir de miércoles a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 12, una de la madrugada. O sea, que no hay pretextos de horario, podemos tener que desayunar, almorzar o cenar. De miércoles a sábado, desde las 8 de la mañana hasta que el cuerpo aguante. Y los alimentos son los mismos, tanto en la mañana, en la tarde que en la noche. No, tenemos variación en el menú de la noche, también incluimos tacos pastor, cirlón. Ah, ok. Hay una carne que se llama recorte de ribeye, que se hace en taquitos, está exquisita. Y barata. Vamos a tener que venir a grabar, dos de la noche. Sí, sí, y el pozolito, hay que venir a comer el pozolito. Es que es eso, a veces nos esperamos a fiestas patrias en septiembre para comer todo esto. Aquí en cualquier época del año puede venir y comer y disfrutarlo. Y de verdad, productos de calidad, bien hechos, bien elaborados, que les van a gustar. Y no es porque nos estemos aquí dándole el avión a don Arturo, porque de verdad que no, estamos realmente disfrutando de esta comida. Y ya nos consta que esto está exquisito, la verdad. Y si no les gusta, a cualquier de los comensales, a nuestros clientes, se los afirmo, no nos paguen. No, no diga eso, porque ya que se llenaron, me dicen, no, no me gustó nada. Tengo unos amiguitos que están frente a mí que van a buscar este pretexto. Sí, 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 exacto. Que no voy a decir sus nombres. Bueno, pues calidad, garantía, un horario amplio, así que vengan a disfrutar de verdad de todos estos platillos. Gran calidad, servicio, de todo pueden encontrar acá. Y más que nada amabilidad, que es lo que más me encanta y eso creo que lo remarco, porque eso es algo que a veces es un poquito difícil, pero acá te sientes como en casa y te sientes muy, muy halagado. Muchísimas gracias. Vengan, hagan sus fiestas acá, organícense, para todo lo que sea, ¿verdad? Para la rosca, ya tenemos. Ya tenemos, conste. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con una cápsula especial que nos grabó Violeta y continuamos aquí entre nosotras? Hola amigos, pues una vez más estamos en su sección de Psicología y Plenitud. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en esta temporada navideña. Ya estamos empezando con esas compras compulsivas para dar regalos, pues, a todo el mundo. Y por eso invitamos a una psicóloga muy especial que se llama Julia Cardeña. Y está con nosotros para hablar de el por qué caemos en este tipo de conductas y también cómo podemos evitarlas. Hola, bienvenida, Julia. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y bueno, sobre todo para hablarnos de este tema que es algo en lo que la mayoría del año caemos, ¿no? Sobre todo en fechas que 14 de febrero cada vez cae algo. Pero ahora en Navidad como que es algo muy establecido el comprar para todo el mundo. Así es, efectivamente. Como tú lo mencionas, por lo general durante todo el año compramos cosas innecesarias, ¿no? Que vamos y vemos alguna oferta o vemos algo y pues lo adquirimos, ¿no? Pero hay un tipo de personas en especial que son compradores compulsivos. Y en estas épocas incrementa aún más esa necesidad. Yo creo que en esta época hasta nos puede quedar claro quién es el más obsesivo compulsivo, ¿no? En lugar, a lo largo del año a lo mejor no te das cuenta. Tú crees, ay, pues compro un poquito de más. Pero creo que este es el momento para ver quiénes estamos cayendo en eso. Efectivamente. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque una vez que uno ya empiece a comprar, excederse del gasto de lo que nosotros podemos gastar, o sea, ahí ya nosotros tenemos que tener este cuidado y tenemos que estar alertas a este tipo de situaciones. Cuando empezamos a caer en conductas que ya tienden a ser un poco patológicas, o sea, es decir, excederse en gastos que posteriormente nos van a afectar en nuestra economía, vamos a tener un mal historial crediticio porque hay gente que excede de las tarjetas de crédito y todo. Sí, es verdad. Y creo que, como tú dices, el momento en el que ya estás cayendo en una patología o en ya un problema, en el que no te fijas que te estás haciendo daño a ti mismo o a tu familia, poniendo en riesgo tu economía, ¿no? Porque la economía es una parte importante del hogar. ¿Y qué será lo que emocionalmente hace que las personas caigan en este tipo de conductas? Bueno, lo que es el síndrome de ser un comprador compulsivo se deriva a que las personas tienen ciertos vacíos emocionales, entonces tienden a llenar esos vacíos con las compras, o sea, piensan, creen y sienten que con comprar llenan esos vacíos, pero eso solamente es un lleno temporal. Como una ilusión, ¿no? Creen que ya al momento creo que sienten esa éxtasis, esa emoción de estar comprando algo maravilloso porque, bueno, ¿quién no lo ha vivido, verdad? Sales con tus bolsas allá y te sientes súper feliz, pero cuando luego empiezas a sacar cuentas, empieza la culpa, la preocupación, la angustia, y los típicos de a 48 meses sin intereses, a mil meses sin intereses, luego te das cuenta que estás endeudado para los próximos cuatro años. Así es, eso es nada más una sensación temporal y cuando llegas a casa empieza el remordimiento de conciencia, como mencionas, y empiezas a analizar las cosas y las situaciones, los problemas que te puede acarrear esto, como tú dices, un mal manejo de tarjetas de crédito y todo, compras a 48 meses sin intereses, y ¿qué crees? Pues el año solamente tiene 24, o sea, llega la otra Navidad y todavía sigues debiendo del año anterior. Sí, tiene 12. Imagínate, o sea, ya la próxima Navidad no vas a poder comprar para tus seres queridos porque todavía sigues pagando las del año pasado. Efectivamente, entonces aquí lo importante es una vez que nos concienticemos de que ya no es nada más comprar lo que necesitamos. Si ya empezamos a caer en este tipo de compulsiones, sí es analizar lo que nos está pasando, identificar el por qué estamos teniendo ese vacío, ¿no? ¿Por qué? O sea, si tenemos algún problema familiar, tenemos algún problema con la pareja, tenemos alguna situación en el trabajo por estrés, o sea, identificar cuál es la causa. Si no pueden, pues por sí solos, bueno, que acudan a una persona especializada para que los vaya orientando porque todo se puede solucionar siempre y cuando se pueda tratar a tiempo. Claro. Y creo que otro punto importante también a mencionar es lo que platicábamos, de que la gente empieza, además de este vacío existencial, empieza a comprar para dar a los demás porque confunde mucho, las personas confunden que en esta Navidad el amor es a través de dar cosas materiales, ¿no? Hay gente que no sabe expresar sus emociones y lo hace de forma material. ¿Qué le recomendarías a estas personas? Yo les recomendaría a las personas, bueno, que más que nada estén, pues el dar un detallito. Aquí no, aquí no nos emociona el hecho de que nos dan, que nos lleven con algo material, ¿no? Pero pues igual y que vean, que analicen, que analicen sus finanzas, que vean que realmente sean cosas que las necesitan. Ni siquiera en dar algún detallito, o sea, no necesariamente tienen que excederse en gastos. O sea, pueden regalar afecto, pueden convivir con las personas, pueden, no sé, una ida al cine. Incluso para los papás, a veces más que estar atiborrando a los hijos de juguetes tecnológicos, materiales, el pasar tiempo con ellos creo que puede ser más gratificante, ¿no? O enseñarles que puede ser más gratificante porque luego ahorita hasta los niños ya, si no me diste algo material, entonces no me regalaste nada, ¿no? Así es, igual eso que mencionas de las personas que tienen niños chiquitos, o sea, pues irles comentando, fomentando de que vayan cultivándoles, de que no sean tan materialistas, sino traten de ser más afectivos, traten de buscar más que regalos caros, detallitos. Claro que sí, yo creo que todo está en la intención, como tú dices, a veces puede ser algo que hagamos con las manos, algo pequeño, pero que verdaderamente demuestre a través del cariño lo que sentimos por esa persona. Y es cuando entonces, me comentabas, la gente empieza a sentir que se llena ese vacío existencial, cuando verdaderamente convive con sus seres queridos y puede expresar sus emociones, ¿no? Efectivamente, aquí la causa es identificar lo que nos está pasando, identificar las situaciones y con ello, pues ya irlas solucionando. Ok, bueno Julia, y cuéntanos dónde te pueden encontrar las personas que en este momento, tengo entendido que tú trabajas la parte de capacitación, además de que das terapia para adultos y también das clases de yoga, ¿sí? Sí, bueno, sé que estás trabajando ahorita en una clínica, cuéntanos, ¿a qué número celular te pueden localizar? Bueno, me pueden localizar en mi número celular, que es el 9995-931940. Sí, y bueno, pueden encontrar a la psicóloga Julia en la clínica Illa Plenitud Humana, al 3177570, donde próximamente estará dando sus cursos de yoga, y bueno, pueden ustedes encontrarla para cualquiera de estas situaciones, como la compulsión por comprar. Pues muchísimas gracias, ¿algún mensaje último que quieras enviar a nuestros televidentes? Pues, más que nada, que analicen cuánto les van a dar de aguinaldo, cuánto dinero van a percibir, o sea, realmente identifiquen qué cosas sí son necesarias comprar, no se excedan en regalos, mejor regale afecto, no lo compre. Muy cierto, y bueno, nos vamos con esto, no se despeguen del televisor, que continuamos con cosas más maravillosas. Ya estamos de regreso después de este corte, y pues como soy el único que no está masticando, déjeme decirle, me ha tocado darle la bienvenida, porque estamos rodeados de comida muy, muy rica. Deliciosa, deliciosa, yo ya probé, sí, este kiwi ya está delicioso. Por cuarta ocasión, porque ya estamos al final del programa. Eso no lo cuenten. Y Nino con un bocado me comió cuatro tacos. Nino lleva tres bloques, este, comiendo en los cortes y nada más. Así es, yo acabo de comer un pedacito de carne, o sea, tres tacos sin tortilla. Sí, porque al rato llega Orlando y te va a regañar. Perdón, Orlando, no lo podemos hacer. Hoy, solo por hoy. Solo por hoy mantengo la figura. Pues, una actividad bien interesante. Hemos hablado a lo largo del programa, de los programas de este año, muchas veces de ángeles. Un poquito, hemos tocado el tema muchas veces. Y siempre con Ivette conectamos mucho con esta información de los ángeles. Y los ángeles como mensajeros, los ángeles como seres de luz, que vienen como una energía a traernos algo de información a nuestra conciencia, a nuestra alma. Efectivamente, pues la palabra ángeles, mensajero de Dios. Y realmente a veces nosotros, este, nos vamos topando con muchos mensajes, pero a veces somos como que ciegos. No nos conectamos, y bien lo decíamos en el programa pasado, ¿no? De que los mensajes que te pueden llegar a tener, no los escuchamos. Y cuando tú le puedes decir, o sea, desde niños cuando decíamos la oración de Angelito de mi guarda, no me desampares, ni de noche, ni de día. Él, o sea, como que en algún momento te sentías protegido, porque sabías que él estaba contigo. Los ángeles, como hemos comentado en alguna ocasión, ellos están ahí. Pero ellos respetan nuestro libro alberdrío. O sea, si nosotros no le decimos, Angelito, necesito que me ayudes, no pueden hacerlo. Porque nosotros debemos de tomar la elección de hacerlo, o sea, de pedírselos. Y tal vez no nos aprendamos los miles de nombres, porque realmente se les han puesto nombres que ellos no, con nosotros colegiamos, ¿sabes qué? Estoy pasando por esta situación, este problema. Angelito de mi guarda, ayúdame y ve y tráeme a la persona que requiera darme esa información para yo salir de este problema o de esta situación o de este pensamiento que me está atorando, ¿no? Y pues parte de lo que los ángeles igual, o sea, hicimos ahorita parte de lo que viene siendo como que cada una de ustedes agarrara una carta para que les diera el mensaje y pues ahorita se los vamos a leer. Estas cartas son, es un oráculo, sí, no son cartas de adivinación, son diferentes a lo que se puede manejar y realmente los mensajes que te dan son muy positivos y sí, bueno, no sé, cuando las vieron y ahorita que les vaya a decir, siempre te hace sentido lo que te dicen. Pero aparte este tipo de, yo siempre he dicho que cuando uno se acerca a los ángeles a través de este tipo de consejos o a través de una meditación, es importante como que poner a flor de piel los sentidos del alma, ¿no? A veces no nos gusta escuchar ciertas cosas o no nos gusta reconocer ciertas cosas, siempre van a venir desde una actitud positiva este tipo de recomendaciones o de consejos, entonces, pues se me hace algo muy bonito el hecho de tener como nuestros sentidos del alma muy a flor de piel para poder escuchar los mensajes angélicos. Efectivamente y cualquiera los puede leer, o sea, realmente hay varios lugares donde venden las cartas y todo, que uno puede comprar ese oráculo y servirte en lo personal, o sea, yo empecé con ellos en lo personal, o sea, nunca estaba yo con la intención de empezar a dar terapias, involucrarlos en la terapia, pero realmente en el coaching cuando lo manejo es muy confrontativo, pues tú sabrás, Diana, ¿verdad? Como que es muy... Entonces, lo que lo hacen los ángeles es basarlo en una forma amorosa, entonces el coaching angelical hace eso, o sea, te hace ver tu realidad, pero de una forma amorosa y como que te hace más sentido y te hace avanzar mucho más rápido hacia lo que quieres lograr. Sí, a ver, a mí, a mí, a mí. Ahí va, pero por favor. Tranquila, relájate. Bueno, pues Diana, este año los angelitos te están recomendando que siempre hay respuestas, o sea, por lo general a veces tú en la vida te bloqueas y sientes que no puedes seguir adelante o como que ya está, ya no puedo dar más, algo está y empiezan a girar muchas cosas en tu cabeza que realmente no te dan la respuesta, son inquietudes y por lo general te vas a la parte negativa. Aquí lo que te dicen ellos, que es el arcángel Ariel, el que va a estar contigo también acompañándote durante este año, te dice sin vacilamiento o duda alguna, pregunta en este momento y la respuesta será traída a ti, tú sabes en el fondo qué hacer. Entonces ahí lo que te están recomendando, que la respuesta no te la van a dar ni los amigos, ni el papá, ni nadie de la gente que está a tu alrededor, sino que realmente te conectes con tu ser interior, que sabes cómo hacerlo, es cerrar los ojos por un momento, tomar por mínimo tres respiraciones profundas para callar lo que viene siendo tu comité o tu cabecito y todo lo que está ahí. En ese momento como que respiras, sacas el aire con un suspiro y empieza tal vez a decir hoy tengo esta respuesta, qué puedo hacer o hacer la pregunta que requieras en el momento de la situación que estés pasando y dejar que sola la respuesta flore. Pueda aflorar en ese momento, puede ser que de repente viendo algún mensaje como lo decíamos en el programa pasado, en algún libro que te llegue o en la plática con un amigo, nada más estate atenta, o sea pídele a ellos que te den oídos y que realmente te hagan ver qué es lo que requieres saber. Así será. Y así será. Por ejemplo en el caso de Nino, ¿no? Nino por lo general aquí te dicen que aceptes ayuda, tú sabemos que eres una mujer muy fregona y que tú te las puedes de todas todas y que realmente puedes salir adelante, pero a veces es bueno que te dejes apapachar, sobre todo la gente que está a tu lado y que te quiere mucho, te está diciendo, oye aquí estoy, pélame y tú te vas así en corto y te vas de largo y como que dejas las cosas a un lado y decir, no, no, yo puedo, aquí te están diciendo, no estás sola, hay mucha gente que te ama, hay mucha gente que te quiere mucho y el hecho que pidas ayuda no quiere decir que te vayan a ver como frágil o te vayan a ver menos. El ángel que te va a estar acompañando, sobre todo en este proyecto tan hermoso que vas a iniciar que es la casa de Nino, donde vas a apoyar a personas de la tercera edad a pasar momentos agradables, felices y tengan un lugar también de amor y armonía, pues aquí lo que te dice el arcángel Janiel que va a estar contigo, por tu libre albedrío di, sí acepto, pido ser guiada y verás todos los milagros suceder. Así será, te quitaremos a un ladito el querer ayudar siempre y no querer aceptar esa ayuda y ahora cambiaremos ese chip. Oye, pero aceptar ayuda aparte es otorgarles la maravillosa oportunidad a las personas que están a tu alrededor de que expresen el afecto que tienen hacia tu persona, entonces eso también es interesante, aceptar ayuda es darle la posibilidad al entorno. Es que a veces es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, Nino es de esas personas que da, 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 pero al momento de recibir como que no sabe qué hacer con lo recibido y ¡ay! Y evade. Ya es como dice, no, me siento merecedora de recibir lo que, el cariño que me quieren dar, ya sabes, y bloquearlo, decir, no, yo nada más doy y recibirlo me da cosita. ¡Ay! Ay, va a llorar. Sí, me mueve, me mueve. ¿Cómo? Oye, sí, la verdad sí me mueve y qué bello, porque es esa parte muy importante que hay que también aceptar, porque sí es cierto, mucha gente a veces sí dice, no, tolta no necesito, pero sí, haré caso a partir de hoy. Y déjate apapachar, o sea, ahí tienes un maravilloso hombre a tu lado que sabes que está ahí en lo que requieras y vale la pena decir, hoy no soy tan fuerte, necesito que me cargues, que me apoyes y lo vas a hacer muy feliz también. Ok, compromiso. Bueno, pues Matías es algo extraño, porque lo general es el que siempre hagas las cartas. Pues mira Matías, en este año te mandan el arcángel Jofiel que te dice aprobación, aparte es un arcángel divino que es el de la belleza de Dios, y te dice todos los días celebra todo aquello que reconoces en ti mismo, la aprobación nunca está fuera de ti. Y yo sé que muchas conversaciones ahí tienes en tu cabeza también al, 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 en algunos momentos, tal vez ya no tanto en lo profesional, porque en lo profesional pues sabes que eres una persona exitosa que se ha dado, y nada más pues aprobarte, este, las cosas en lo personal. Y aparte no lo puedo leer mucho porque es así medio cerrado, así que. Por lo general yo soy el que da, pero yo sé que a ti te hace mucho sentido esta, esta carta y este, y este mensaje que te están dando, ¿no? Está muy bonito, pero aparte el, el, el hecho de que uno vaya aprobando las cosas que va haciendo en la vida, hace que uno se haga más fuerte para el siguiente punto, ¿no? Es decir, es como, como, como un checklist, o como pasar listo, ¿no? Uno va aprobando cosas, al mismo tiempo es como el espacio que queda, la energía que se pone para nuevas cosas, en todos los ambientes, está muy bonito y tiene mucha razón. Y aparte cuando haces las cosas, o sea, no te preguntes el, ¿por qué me pasaron? ¿Para qué? ¿Para qué me pasaron? ¿Para qué me pasaron? Y ya nada más con cambiarle esa pequeña palabra, le vas a encontrar el significado, en vez de estarte lamentando de qué fue lo que pasó. Y el hecho de que te apruebes, pues también es el reconocimiento y el apapacho que te puedas dar y decir, bien, lo estoy haciendo muy bien. Bueno, pues, a Violeta, este, qué bueno que ya queda poco tiempo. Bueno, es media viva, le tocaron dos cartas, o sea, que eso tampoco es gandallismo ni nada, o sea, por lo general, aquí te tienen que dar dos mensajes y realmente, pues sí, este, uno es la lealtad, que es el arcángel Gabriel, que dice, sigue leal a tu compromiso con la verdad y a tu misión de vida, te estoy respaldando e inspirando. Yo sé que en este momento, pues, tienes la clínica, que si llega, que es una de tus preocupaciones, porque también, o sea, recibiste un ascenso muy importante en tu carrera y este momento como que sientes que de repente estás descuidando esa parte. Que no me alcanza el tiempo para todo. Entonces, obviamente, pues, ese proyecto que tienes de vida es muy importante porque es el apoyo para mucha gente para salir adelante, porque ahí tienes a varios psicólogos. Lo he conocido, verdaderamente, porque eran como momentos de duda, de inicio de nuevo año, esto me apasiona tanto también, lo sigo, no lo sigo. Y cuando llegó esto de tu misión en la vida, cómo durante mucho tiempo he pensado que eso es parte importante para mí, me apasiona tanto, ¿no? Es como una respuesta en el momento indicado. Y pues dejar que las cosas pasen, o sea, porque realmente, como es un beneficio que se está dando para muchas personas, esto va a seguir funcionando. O sea, y que nada más pidas el apoyo de ellos para que ellos vean la forma de cómo hacerte menos pesada la carga. Gracias. Y bueno, pues la segunda, este, esa es mi, ya te me haces. Eres inocente. Es el arcángel Satiel. ¿Ya lo oyeron? No lo creo, gente. Oye, la sentí como Pedro Infante, ¿no? Torito. Que eres la parte de inocencia y es el arcángel Satiel. Él, obviamente, Satiel maneja mucho lo que es la transmutación. Entonces, él te va a estar acompañando en este paso para que no te sientas solo a pasar sobre donde te sientes culpable. Tú te sientes culpable en varios aspectos en tu vida personal y aquí es lo que te dice, no eres culpable de nada. Desde el punto espiritual, conocemos y te pedimos que aceptes tu proceso. O sea, todo lo que ha pasado en tu vida ha sido por algo. O sea, las circunstancias que te mueven a ti son las de personas cercanas a ti. Ahí lo que te están diciendo de que no te aflijas, tú no tienes nada que ver. O sea, el hecho que tú quieras que esa persona sea feliz, no quiere decir que tenga que ser. Porque tal vez no es tu responsabilidad. Tal vez eso es lo que le tocó vivir a esta persona. Ese era el proceso y el camino que tenía que hacer. Entonces, deja que ella viva. O sea, tu único compromiso con ella es amarla y aceptarla tal y como es. Y disfrutarla. Porque por lo general estás tan preocupada que cuando llegas el amor como que, ay, quiero ser y no sé qué, ahí entra la frustración. Y ya no le das esa parte amorosa de ti que realmente necesita. Y eso a ti también te aflige y también en tu salud se repercute. Así es, definitivamente. Porque pues parte de eso te debilita y obviamente hace que tus defensas bajen y te enfermes con mayor facilidad. Pues tendré muy presente eso porque creo que es algo muy importante. De pronto empezamos a sentirnos culpables por todas aquellas personas que amamos y que no les damos el tiempo que quisiéramos. Por ejemplo, mi hijo, mi mamá. Entonces, sí, verdaderamente estos mensajes son muy importantes para mí. Para tenerlos durante todo el año presentes. Sí, tenerlo presente y decir, ok, aquí estoy, sé que esto no me corresponde. En algún momento pues también hay ejercicio sobre todo para que no te cargues. O sea, cuando te empiezas a sentir culpable, empiezas a meterte en la cabeza, a decir, liberar culpa, liberar culpa, liberar culpa, liberar culpa. Y empieza a hacerlo hasta que un momento ya tu sentimiento se vaya. Y puedes decir, en vez de ya libero la culpa y doy oportunidad, amplificar el amor. Entonces liberas culpa y amplificas amor. Y eso va a ayudar muchísimo más, te va a ayudar a estar en paz y también a la otra persona. Claro, definitivamente. Pues muchísimas gracias. Pero no. Pues está. Bueno, pues la mía. Pues dale, ya te toca. Le toca y ve. Fíjense, le tocó una que se llama Bendición Escondida. Y pues este consejo está a cargo de Uriel, ¿no? Y dice, estoy iluminando esta situación para que logres ver todas las bendiciones que traerá a ti y todos los involucrados. Yo creo que las bendiciones siempre son tesoros que tenemos. Siempre, siempre una bendición es un tesoro. Y a veces somos muy capaces de encontrar la luz en los de afuera, pero somos mucha oscuridad en nosotros, ¿no? No porque sea malo ser oscuridad, sino porque a veces el circuito debería funcionar al revés. Ilumino el interior, me ilumino yo para poder entonces irradiar luz, porque esa forma de irradiar luz no nos cuesta. Entonces yo creo que ese es el consejo, ¿no? Encender las luces internas, encender los tesoros internos, reconocer esas partes que al final de cuentas son virtudes tuyas, como esto, por ejemplo, que nos estás compartiendo, y sacarlas a la luz, ponerles brillo y compartirlas. Sí, eso que comentas es muy cierto, porque a veces las cosas las hago para mí, pero al final termino dándolas. Entonces el hecho de comprometerme más hacia lo interior, también eso me conecta y cuando me conecta pues doy luz. Y sí, realmente sí sientes en esos momentos, ¿verdad? La jalo. Así es. De la línea de lo alternativo, la jalo para que regrese un poquito. Sí, lo que pasa es que obviamente cuando tienes dos líneas completamente diferentes, o sea, si de repente, por ejemplo, en este caso, pues me absorbe más lo que es el canal, la producción y todo lo demás, y descuido esa parte. Entonces ya este año sí es uno de los compromisos, es de volver a integrarme. Ya me lo dijo varias veces. Ya se lo dije. Sí, sí, eso va a ser. No eres la única que lo escuchó, yo también ya lo escuché. Ya lo escucharon un montón. Le estoy convenciendo para que haga un programa de ángeles. Sí, sí, hay que hacerlo y su compromiso. Vamos a prepararlo ya el próximo año, ¿te parece? Me parece perfecto. Bueno, chicos, pues de verdad te ha sido un placer haber estado con ustedes, un agradecimiento a don Arturo Tamayo por habernos dado las instalaciones de La Doña, donde hemos comido delicioso el lugar, la comida, todo. Sí, todo muy lindo. Y pues bueno, esperamos que este nuevo año que inicia para ustedes esté lleno de armonía, esté lleno de muchísimas cosas. Es el último programa del año. Es el último. Y el último atracón que nos vamos a dar juntos. Muchas felicidades, también muchas gracias a toda la gente que elabora aquí en La Doña, que nos han atendido de maravilla. Bueno, los invitamos a que se acerquen a probar y a degustar los ricos platillos que hay aquí. Y feliz año nuevo. ¡Feliz año nuevo! Bueno, muchísimas felicidades. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno. ¡Gracias!